Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el amor? Hace tiempo que se me fue y hoy Vuelvo a recordar las noches de amor Sé que te fallé, te pido perdón Todo sigue en mí y te quiero contar Que nada soy sin ti y ya no aguanto más Y ahora que estás aquí, dame otra oportunidad Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, el mundo se derrumba junto a mí Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, olvida lo vivido, lo que hemos compartido Juro hacerte feliz, mi amor Siempre contigo Jessica Tamara Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el amor? Hace tiempo que se me fue y hoy Vuelvo a recordar las noches de amor Sé que te fallé, te pido perdón Todos sigue en mí y te quiero contar Que nada soy sin ti y ya no aguanto más Y ahora que estás aquí, dame otra oportunidad Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, el mundo se derrumba junto a mí Ven, que te amo tanto y no sé vivir sin ti Vuelve, olvida lo vivido, lo que hemos compartido Y yo juro hacerte feliz, mi amor